Y escuchen esto, por alto riesgo en la zona, un colegio de primaria en Florida Blanca fue trasladado hace ocho años y no a una nueva sede, sino a un ancianato. Años después, los niños y niñas siguen recibiendo clases en estas instalaciones. Estos son los pasillos del ancianato San Pedro Claver, que posteriormente fue abandonado. Hace ocho años, tras un deslizamiento, un colegio de primaria fue trasladado a este mismo sitio, sin las condiciones para atender a más de 300 niños. Hace ocho años se presentó un problema con un riesgo de deslizamiento del talud donde estaba la escuela de Villaluz. Acá es un hacinamiento de nuestros niños y en realidad no tienen ese derecho a ese libre esparcimiento como tal. Esta sería una sede provisional, pero los más pequeños siguen hacinados, sin sala adecuada de informática ni espacios para su descanso y deporte. Fuimos trasladados aquí a esta sede del ancianato provisional mientras nos ubicaban donde poder estar, en donde pues la sede, la infraestructura no es la adecuada para un colegio. Estamos ubicados en salones, hay unos medianamente amplios y otros muy pequeños donde nos toca asinar niños. Las administraciones salientes no han dado soluciones y hoy los afectados denuncian la contaminación que se evidencia en este lugar. Además acá tenemos una alta contaminación auditiva y demasiada humedad en todos los salones, lo que ha implicado que los niños sufran de rinitis, aún nosotros nos vemos afectados en nuestra salud. Más de 350 niños siguen recibiendo clases en lo que antiguamente fue un ancianato. Queda esperar la construcción de un megacolegio que les proporcione las condiciones para estudiar.